Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse Estamos con Vegeta Super Saiyan 4 contra Son Goku Voy a enseñar un combate de este juego tan guapo A ver se hace La toma por saco ya Venga le voy a tirar, Pitan, Big Bang Ah no me va a dejar cargar Pues te lo tira ahora, pues no me deja, no me deja Dice que no Y es si me tira o GAME Ahora si, no pues tampoco Ah toma por saco Y toma Mira que te voy a cargar aquí un super ataque Y me lo he comido ¿En serio? Pues toma Final sign attack Attack Ahí que Ahí le he dejado, pues toma, ah pues no, no puedo Toma brillo Que ataque más asqueroso Vamos a ver si me da A ver si me da Y me dio Attack Attack Ahí va Ahí va Vamos A tomar por saco Perfecto Hemos ganado con Vegeta Super Saiyan 4 Voy a echarme otra Seguro que os habéis quedado con ganas de verla Ah, vamos a leer Ah, vamos a leer Kakaroto Kakaroto Me cago en tu padre Kakaroto Attack ¿En serio? Bueno, bueno O sea, me teleporto Pero me da, ¿no? Venga, venga Dame, dame A ver si me da Yo da igual que me defienda No, 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 no Qué asco de cargar energía Y que te tire esa mierda Attack Y ahora le tiramos El Big One Attack Y no le he hecho nada Venga, eh Esta la tenemos crudísima Attack Ah, hemos fallado Attack Me mató Oh, mira Soy terrícola Como Orgullo Saiyan Vamos a salvar esa mierda Que me ha dado ahí Como fuerza Pero da igual Me está matando Igual Attack Y ahora le tiramos El otro rápidamente Y le tiramos Un brillo Y le tomamos El brillo Nos salva De todas Bueno, espero Que os haya gustado Este combate Dragon Ball Xenoverse Entre Vegeta Super Saiyan 4 Y Son Goku Espero que os haya gustado Y bueno Os veré para más Luchas de Dragon Ball Xenoverse Hasta luego Asíも Tengo Cres constantly Para menos Jeg Splenda que win Porza ft